Amigos televidentes que me siguen a través de redes sociales, en este momento nos encontramos en el sitio donde colapsó el jarillón protector que evitaba la inundación en la cabecera municipal de Guaranda Sucre. Estamos específicamente en la finca del señor Diógenes, por lo cual el chorro se le ha llamado como el chorro de Diógenes, cercano a la finca Santa Rosa del señor Heriberto Arce. Estamos ubicados a escasos 100 o 150 metros de la cabecera municipal. Como lo pueden apreciar a través de este video, de estas imágenes, la boca del chorro tiene aproximadamente unos 25 a 30 metros de ancho. Por este sector está ingresando el agua de Río Cauca. Son aguas mansas, como lo pueden apreciar. Son aguas mansas las que están ingresando en este momento. Yo quiero hacer este video para aclarar algunas dudas frente a esta situación. Quiero que sepan que a pesar de que el agua está entrando, tenemos que tener tranquilidad porque este es un jarillón que estaba a orillas de Río Cauca, como lo están viendo ustedes. Pero allá al fondo, a unos 300 metros, está el jarillón carreteable, el dique carreteable. Ya lo alcanzamos a ver. Hay unas personas allá de pie. Ese dique carreteable evita que el agua pase para Guaranda Sucre. Ese gran dique está evitando que el agua penetre a la cabecera municipal. Eso nos da tranquilidad y nos da un compás de espera para que se hagan los trabajos de taponamiento de esta boca que se ha presentado en el día de hoy. Quiero decirles que aún no está inundándose el pueblo. Aún no está ingresando agua a la cabecera municipal. Y eso es tranquilidad porque tenemos un dique y tenemos una muralla que evita que el agua penetre a la cabecera municipal. Esta entrada de esta agua, aquí se genera como una piscina de amartiguación. Aquí el agua se amartigua, se extiende sobre una ciénaga que está acá en este terreno, en esta finca de propiedad del señor Heriberto Arce. Y comienza lógicamente a subir los niveles y me imagino que en horas, en unas horas, estaría alcanzando el nivel del dique, por lo cual se tendría que ubicar costales. Ya la maquinaria está en la zona, maquinaria amarilla, que acaba de traer la administración municipal de Guaranda en conjunto con la gobernación de Sucre para atender este punto. Ya los señores de la Policía Nacional están acá pues dándole seguridad a las personas. Se hizo una evacuación de una familia que está por dentro, o sea, está por fuera de la muralla, o sea, está dentro del radio este donde está entrando o penetrando el agua, donde se está generando esta inmensa piscina. Hay algunas familias que están detrás o de frente, bueno, mirando de aquí hacia el pueblo estarían de frente a la muralla, o sea que no las alcanza a cubrir, por lo cual se están inundando por completo. En este sentido, la Defensa Civil y la Policía Nacional viene haciendo la evacuación de estas familias que son aproximadamente unas seis viviendas que están siendo evacuadas hasta el momento. Ratifico una vez más, el agua aún no está penetrando a la cabecera municipal, que eso quede constancia y que haya tranquilidad de las personas que se encuentran por fuera del municipio y que están de pronto preocupadas. El agua aún no está entrando a la cabecera municipal, solo está entrando a esta zona de amortiguación y eso nos da un compás de espera, mientras que se hacen los trabajos de cierre de esta boca que se acaba de originar. Gracias. 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 Gracias.